Y ahora que se le toca el turno a una pedazo de artista que a sus ciencianos se convirtió en la ganadora indiscutible, y tú lo sabes bien, de la segunda edición de Idol Kids. Sí, sí, la he visto ahí, yo estaba allí, claro, menuda edición de Idol Kids, bonita, no sabíamos quién iba a ganar hasta el último momento, porque qué bien lo hacían todos y todas. Ahora, te digo una cosa, cuando esta niña salía, se paraba el mundo, tal cual. Pegada a esa edición, y es verdad que lo de esta niña es de otro planeta. De otro planeta, ¿la escuchamos? Por supuesto, por supuesto. Yo estoy deseando volverla a escuchar. ¡Carla Vanessa! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!